Geraldine Ponce recibió esta tarde la constancia de mayoría y validez que acredita su triunfo en la contienda por la presidencia municipal de Tepic, Nayarit, tras los comicios del pasado 6 de junio. Con esta victoria, la diputada federal con licencia y ex Nuestra Belleza de Nayarit se convierte en la primera mujer que ocupará la alcaldía de la capital nayarita en el evento realizado en el Consejo Municipal Electoral de Tepic. La morenista de 27 años de edad dijo que esto refrenda el inicio de la transformación en su municipio y genera un compromiso hacia quienes votaron por ella. Al ser elegida como la primera presidenta municipal de esta capital siento doblemente ese compromiso ya que tenemos la gran oportunidad de demostrar que las mujeres también podemos obtener grandes resultados, podemos demostrar de que estamos hechas y lo vamos a hacer con mucho trabajo, nos vamos a dedicar a esforzarnos todos los días, expresó, no vamos a fallar, no podemos fallar, estamos comprometidos con nosotros pero sobre todo con la ciudadanía que nos dio su voto y la confianza. Según datos oficiales Geraldine Ponce obtuvo el 51% de los votos en la elección del pasado domingo. Gracias. 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 Gracias.